Música Música Me dicen enamorado, pero eso nada tengo También dicen en negro, negro, pero con suerte Y a mí me salga, yo no me interraco a mí Ay, ay, ay ¡Eso es abierto! ¡Sanpaté! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nomás, por Dios! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.